Una y otra vez Creo dormir, no sé Esta es mi pasión No digo lo que soy, encontraré en mí Me levanto y vuelvo a seguir, quiero alcanzar Voy a brillar fuertes, siempre en mi mente La ilusión de cualquier, mi corazón Soy como el fuego que me abrace a vos Con mi música y mi voz, con mis sueños, con mi esperanza Voy, voy por tu luz, de mi mirada Voy, voy por tu historia, canto Con mis sueños, con mi esperanza Más allá de donde estoy Todo lo que te lo quedé Yo sé que va a volver Esta es mi pasión No dudo lo que soy, encontraré en mí Me levanto y vuelvo a seguir, se lo alcanzaré Voy a brillar fuertes, siempre en mi mente La ilusión de cualquier, mi corazón Voy como el fuego que me abraza a vos Voy con mi música y mi voz, con mis sueños, con mi esperanza Voy, voy por tu luz, de mi mirada Voy, voy con mis sueños, con mi esperanza Oh, 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 más allá del amor Oh, 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 más allá Voy como el fuego que me abraza Voy con mi música y mi voz Con mis sueños, con mi esperanza Oh, 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 oh Voy con tu luz en mi mirada Voy con mi historia hecha canción Por mis sueños, por mi esperanza Voy allá, allá de donde estoy